El Colegio Santa Inés se encuentra en una fiesta educativa, celebrando su exposición ESEI 2014. El Salvador dice no al maltrato. Te esperamos este sábado 27 de 9 a 12 de la mañana, no faltes. Son las presentaciones de los proyectos de las alumnas de todos los grados, que le llamamos la Feria de Logros. Y que recoge los esfuerzos de todo un proceso que se lleva a lo largo del año. Nuestra Feria de Logros ha sido titulada con el nombre ESEI, que significa Estudio, Ciencia, Exposición e Ingenio. En el cual desde las alumnas de parvularia hasta las alumnas de bachillerato exponen sus logros de un tema específico. Y el objetivo de nuestra feria es que la alumna adopte nuevos métodos de enseñanza y metodología, donde se favorezca su protagonismo desde la investigación hasta la aplicación de un concepto. El estudio, la ciencia, la exposición y el ingenio se manifiestan como fruto del esfuerzo de las alumnas. El tiempo en que nosotras nos pusimos a investigar, más que todo fue después del clases, nos reunimos un día que no veníamos a clases, nos dedicamos más que todo para eso, para ver videos. Con este programa anual de Feria de Logros, las alumnas ejercitan la investigación y aplicación de las asignaturas. Con imágenes de Juan Arreaga, José Luis Figueroa, Noticias Cuatro Visión.